Tenemos un mosaico que dice así Yo tengo un mosaico que dice así Dale, dale, clava mi cumbión Yo tengo un mosaico que dice así Dale, dale, dale a mi cumbión Pero dale, dale Baila mi cumbión Allá bailo mejor Baila mi cumbión Agua paz de mi cumbión Baila mi cumbión Agua paz de mi sabor Baila mi cumbión Desde siempre En el mío Pero bosa 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 Para Egipto me voy a ir Encima de una chiva como un chigui Pero dale, 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 dale Baila mi cumbión Baila mi cumbión Baila mi cumbión Baila mi cumbión En la China el sabor, con su tumbao y su dolor Pero dale, dale, báilame, aquí a bailo mejor Pasa mi cumbia, haré más de mi cumbia Báilame, haré más de mi sabor Pasa mi cumbia Báilame, haré más de mi cumbia Desde Seattle, Washington, Irma Nia En Venezuela si me quedo con mi mozaigo y mi sabor En Venezuela si me quedo con mi mozaigo y mi sabor Pero dale, dale, báilame, aquí a bailo mejor Pasa mi cumbia, haré más de mi cumbia Báilame, haré más de mi sabor Pasa mi cumbia